En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañás, podés pescar junto al guía Gastón Cuniverti. Dispone de alquiler de tracker con y sin guía, y también tracker con o sin motor. Celular de contacto 3462-5475-42. Facebook Gastón Cuniverti. Visita Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea en Villa Cañás.